¡Listos! ¡Buenísimo! ¡Qué rica! Y refrescante La perfecta combinación Yo te voy a enseñar otra combinación perfecta Si a Julieta le combinamos la cara de Ana No, la cara de Claudia Y las piernas de Luisa ¡Perfecta combinación! La combinación que te da el máximo placer está en tu Miller Lite Gran sabor y refrescante Miller Lite Lo máximo en cerveza light